Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Pues Luis Enrique Guzmán aclara su punto de vista en relación al caso que le atañe sobre el que no es su hijo. Luis Enrique Guzmán reacciona a la noticia de que finalmente la prueba de ADN a la que se sometió junto con el pequeño Apolo y la madre de este, Mayela Laguna, resultó negativa, probando de una vez por todas que no es el padre del menor, tal como lo aseguró desde el principio. Yo ya lo sabía, la verdad no es algo agradable, lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido. Es triste porque yo amo mucho a Apolo, es difícil. Creció conmigo tres años y medio y completamente adorado por toda mi familia. Pero Luis Enrique admite que aún faltan algunas diligencias para cerrar el caso, entre estas, una comparecencia ante el juez, quien podría determinar si debe pagar la manutención del niño y convivir con él, aun cuando no sea su hijo biológico. Escuche con atención. Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán tanto las pruebas como los testimonios y demás, y ya decidirá el juez. Ahí se va a desahogar todo lo que falta de la demanda. O sea, realmente la demanda es desconocimiento de la paternidad y nada más. Al juez lo único que le importa es saber si yo soy el papá o no. En el momento en el que el juez dicte, ya se sabrá si yo tengo que seguir pagando manutención o no hacerlo. Yo lo que quisiera es tener contacto con él en un plan ya, o sea, una vez terminado el juicio, pues verlo. Verlo y convivir con él como si fuera yo su patrino, su tío, o su papá dos, o yo qué sé. Pero, ¿qué pasará con el apellido Guzmán que lleva el menor? Pues al dictar el juez, este, creo que se le quita el apellido y ya. Yo ya quedo deslindado de las responsabilidades como un padre biológico que no soy. Sobre si doña Silvia Pinal ya está al tanto de esta situación, respondió. No, no se lo he dicho. O sea, hoy estaba un poco de malas y la verdad no la quise agobiar. Y este es el mensaje que envía al niño. Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo y lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo. En el fondo de su corazoncito lo sabe y eso también me tranquiliza que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da. Por último, calificó de maquiavélico el plan que Mayela Laguna orquestó desde antes de que naciera el menor para engañarlo. Y si fue un plan, obviamente que estaba pensado ella. Cuando llegó conmigo, pues ya estaba embarazada y decidió decirme a mí que era mío. Si a mí me hubiera llegado a decir, oye, estoy embarazada, no es tuyo, pero quieres echártela conmigo, o sea que quieres tener un niño. Yo le hubiera podido contestar por lo menos o tener la decisión. Pero el que me haya engañado, eso está muy malo. Nunca me había encontrado alguien así y sí es difícil vivir con alguien que de entrada te está mintiendo por todas partes y además que se lo crees o se lo crea todo el mundo. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Roberto Hernández. Hola, qué fuerte tema. Qué asunto tan delicado, pero a final de cuentas la razón le asiste a Luis Enrique. Lamentablemente así son las cosas. El único pendiente que tendrá él con su hijo, su no hijo, es saber si más adelante sigue esa relación o no. Pero vete tú a saber. Como una cuestión moral y emocional con el niño, porque pues sí, él decía que falta una audiencia justamente donde el juez va a tener que, va a determinar cómo, si hay algún vínculo que todavía los una, falta por saberse. Pero él ya había dicho, como decíamos ayer, que él está dispuesto a mantener la relación con él, lo cual habla bien de él. Claro. Claro. Pues es que lo quise como un hijo y tampoco el cariño es que se borre de un día para otro. Y yo me quedé con la duda de si sí lo pueden obligar, digamos, de alguna manera a pagar esta manutención si ya se determinó que no es su hijo. Es que no hemos encontrado con precisión la cuestión jurídica que habla acerca de la protección emocional del niño. Y en tal caso el juez pudiera determinar que sí haya algún apoyo económico, pero también una convivencia, un programa de convivencia donde él pueda seguir teniendo contacto con Luis Enrique. Es un criterio que el juez debe dictaminar. Ya lo daremos a conocer si es que se da ese criterio. Exacto. ¿No? Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.